Pues mueve el culo, si no conseguimos hoy el dinero de Bruno, la deuda aumentará. ¿De dónde coño vamos a sacar 55.000, eh? No lo sé, pero no vamos a encontrarnoslos en la cama. Tengo algo para empezar, un curro bien remunerado, para Eddie. No jodas. Sí, te recogeré dentro de unos minutos, así que vístete, coge un arma y espérame fuera. Te contaré más en el coche. Espero que no sea una de tus ideas brillantes, Joe. Oye, no estoy de humor. Lo siento, no quería ser borde, todavía estoy medio dormido. Ya, ya, vale. Entonces, ¿vienes o no? Claro, ¿por qué no? ¿Cuánto tardas en llegar? Te llamo desde la armería de la esquina. En un minuto estoy en tu casa. Vale, te esperaré en la parte de atrás, hasta ahora. Menudo cochazo, ¿no? Nos lo ha dado Eddie para este encargo. Es chulo, ¿eh? Toma, conduce. Aún me duele la cabeza de anoche. Vamos a Greenfield. ¿También se te han pegado las sábanas? Sí, yo tampoco podía dormir. Nada que una botella de whisky no pudiera arreglar. Dirígete a Greenfield. Vale, ¿puedes contarme ya de qué va todo esto? Vamos allí, nos cargamos a un tipo y nos marchamos. Debería ser paco. ¿Por qué? Eddie dijo que es un favor para una familia de otra ciudad. Un asunto sin resolver. Me dio este sobre con todas las instrucciones. Dijo que tiene que ser limpio y que hay que hacerlo hoy. Ten cuidado. ¿Por qué demonios no lo hacen los de la otra familia? Eddie dijo que llevaban bastante tiempo buscando a este tipo y que acaban de localizarlo. Tienen miedo de que si no se hace bien desaparezca de nuevo. Mira, aquí tienes una foto suya. ¿Qué ha hecho este tipo? Aquí dice que delató a su familia a los federales. Entonces se lo ha buscado. Pero un momento, si cooperó con los federales estaría bajo protección, ¿no? ¿Y si todavía lo está? Aunque lo esté, nos pagan varios de los grandes por el trabajo. Así que el riesgo merece la pena. Si tú lo dices. Oye, ahora mismo necesitamos cada centavo, ¿no? Cuando terminemos este trabajo, dividiremos la pasta y buscaremos otro. Vale. Aquí dice que quieren que le demos un mensaje antes de hacerlo. Mira, aquí está. Vale, entendido. Eh, por cierto, si ves luego a Eddie, ni una palabra de lo de ayer. Nunca estuvimos aquí. El último chino que vimos repartía a domicilio. ¿Entendido? Vale, ¿qué te piensas? ¿Que soy retrasado o algo así? El jurado aún no se ha pronunciado, colega. No quiero que se te escape. Eso es todo. Perseguimos vehículo a la foto. No sé, no. No sé. ...disposal and construction was found nearly dismembré. What the police are calling one of the most brutal and vicious murders they've seen in decades. Now, no suspects have been named, but police are interested in speaking with two dark-haired men ¿No recuerdas lo que debes decir? Sí, dale, pues allá. ¿Señor Angelo? Eh, ¿sí? Recuerdos del señor, señor. El sospechoso mide un metro ochenta. Moreno, complexión media. Vamos, vamos, estamos pitando de aquí. Tenemos un homicidio. Sospechoso armado. Al habla el agente Cox, necesito refuerzos en Greenfield. ¡Ahora mismo! Eran federales. Ese capullo estaba bajo protección. Me dios famoso por olvidar deliberadamente pequeños detalles como ese. Quizá no lo sabía, pero ahora ya no importa. Debemos despistarlos. El sospechoso mide un metro ochenta. Moreno, complexión media. El sospechoso mide un metro ochenta. Esos tipos de... Vamos, salgamos pitando de aquí. Tenemos un homicidio. Sospechoso armado. Al habla el agente Cox, necesito refuerzos en Greenfield. ¡Ahora mismo! Eran federales. Ah, ese capullo estaba bajo protección. Me dios famoso por olvidar deliberadamente pequeños detalles como ese. Quizá no lo sabía, pero ahora ya no importa. Debemos despistarlos. ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! Buenas, señores caritas. Dime qué necesitas. ¿Una matrícula nueva? ¡Ja, ja, por supuesto! Mierda, por poco. Llévame a Kingston, ¿vale? Tengo un coche esperando allí. ¿Y el dinero? Ah, casi se me olvida. Eddie me pagó por adelantado, así que... Aquí tienes. ¿Quieres ruedas nuevas? Elige, amigo. Podemos pitarlo como quieras. Tú eliges. Gracias, Vito. Te agradezco que vengas. Buenas, señor escaleta. ¿Qué estás buscando? Gracias, Vito. Te agradezco que vengas. No, no, nunca. El sospechoso mide un metro ochenta. Moreno, complexión media. Recibido. 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 Dime que tengo una matrícula nueva. Por supuesto. Gracias, Tito. Te agradezco que vengas. Gracias, Tito. Delta Radio. Keep the new up through the night. BDLT. Delta Radio. Sí, ¿qué pasa? Soy yo, Tito. Vale, pasa. ¿Quieres armamento pesado o solo una pistola? Como mi madre solía decir, la munición nunca sobra. Como mi madre solía decir, la munición nunca sobra. Como mi madre solía decir, la munición nunca sobra. No salgo de casa, sencilla. Toma, Vito. Un arma espléndida. No sé a lo que te dedicas. Tito. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, jovencito! No quiero volver a oír hablar sobre ese puto gandul. ¿A quién llamas gandul? ¡Al pobre le cayó encima una caja mientras trabajaba para ti! ¡Se rompió las dos manos! Bueno, ese es su puto problema, no el mío. Ahora volved al trabajo antes de que alguien más acabe con las manos. ¡Serás mamón! Estáis empezando a cabrearme. Nada de violencia. Por favor, baja esa arma. No queremos problemas. A mí no me lo parece. Ahora mismo creo que tenéis problemas gordos, ¿no? Y ahora, si no queréis tener que poneros a buscar trabajo, volveréis al tajo en menos de diez minutos. Pues Vito no hace más que quejarse. ¿Vito? Eres el chico de escaleta, ¿no? Tu padre solía hablar de ti todo el tiempo. ¿Te pareces a él? ¿Pero qué haces trabajando para este cabrón? ¡Cierra la puta boca! ¡Inmediatamente! No lo escuches, Vito. Es un mentiroso. Venga, vámonos. ¿Mentiroso yo, eh? ¡Ese cabrón mató a tu padre, Vito! ¿Qué? Intentan sacarte de tus casillas. ¿Eric? Eh, deja de apuntarme con eso. Pregúntale cómo se ahogó tu padre. Lo vimos ir a dar un paseo con Steve. Y luego Steve volvió solo y empapado. Deja de apuntarme con eso. ¿Qué diablos le pasó a mi padre, Derek? ¿Estás loco o qué? ¿A quién vas a creer? ¿A mí o a estos fracasados ahora en el paro? Nos conocemos hace mucho tiempo, Vito. Piensa en lo que he hecho con Steve. ¿Por qué estabas empapado, Steve? ¿Te tiraste para salvarlo? Que no se quedaba bajo el pico. ¡Cierra el pico! Recuerda tu juramento. Yo estaba allí. Nuestra voluntad a la familia. Súpera la de nuestras propias familias. Cuéntaselo a mi madre. ¿Me lo cargo? No, aquí no. Ya nos ocuparemos luego de... Me decepcionas, Vito. Mucho. Voy a hacer mucho más que decepcionarte, Derek. Tu padre. Ahora no. Debo pillar a ese cabrón antes de que escape. Es hora de darle una lección a ese cabrón. Vinny, ¿cómo tienes eso? No importa. Bien, la cosa está igualada. Démosle una lección a ese cabrón. ¡Vale! ¡Seguidme, chicos! Es una locura. ¡Mi apodencia! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 Bien, la cosa está igualada. Démosle una lección a ese cabrón. ¡Vale! ¡Seguidme, chicos! Es una locura… La potencia de fuego nunca está. 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 ¿Y los polis? La potencia de fuego nunca está. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Disculpa por los precios, pero la gasolina no para de subir. Corren malos tiempos. Ya está, señor Bien Recuerde que tenemos la gasolina más barata de la ciudad Buenas, Vito Dime qué necesitas Encantado, Vito Dime qué necesitas Dime qué necesitas Dime qué necesitas ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Podemos pintarlo como quieras Tú eliges Toma, elige un diseño Muchas gracias, te agradezco que vengas ¡Gracias! 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 No, no, no. Lo siento, señor. Vamos, pequeñejo. Cuidado. Vamos, pequeñejo. No, no. Ergo sacrifices nothing in quality with sound that must be heard to be believed. The Ergo features the same cutting-edge technology used by our troops in Korea with the addition of dual speaker sound and other deluxe features. Demand nothing but the best in your modern radio. Demand the Ergo Radio from Home Electrics. For crystal clear frequencies high and low, depend on Ergo. Fire classic radio. Yesterday's hits just like you remember them. ECLA. So, let's keep going. Oh, my God. ¡Suscríbete! 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 ¡Empire Central Radio… Gracias. 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 Slide experiment. Why, thereís Jane, with her new Smith Automotive Custom 200. Hello, Jane. ¡Ah, mierda! ¡Ah! 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 Yo no estaba. Pensé que llegaba tarde, así que fui a por algo de comer. Dos horas más tarde, Joe seguía sin llegar. Se hacía de noche y me estaba preocupando. Tenía que buscarlo. Quizá Joe ha hablado con Eddie en el Falcon. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué haces aquí, Vito? No te esperábamos. Busco a Joe Bárbaro. He oído que tus hombres lo trajeron aquí. Quizá. ¿Qué pretendes? Joe y yo no te hemos hecho nada. El señor Vinci no piensa lo mismo. Quería unas cuantas explicaciones y Joe se las está dando. Y ya que has venido, ¿por qué no te unes a ellos? ¿Y si no quiero? Estas armas dicen que sí quieres. Pero calma. La vista es maravillosa. Mierda. ¿Qué tal, Joe? Esos capullos han ido a mear. Genial. ¿Pero puedes decirme por qué coño estamos aquí? El viejo cabrón de Vinci no ve lo que pasa delante de sus narices y cree que se lo puede explicar. Idiota. La pareja feliz ya está aquí. Bienvenido, Vito. ¿Qué está pasando? No tiene motivos para tratarnos así. ¿Que no hay motivos? ¿Que no hay motivos? Primero el asunto de Leo. Luego se arma un follón en la ciudad. Los chinos, los negros, todos se pelean como lunáticos. Y ahora, esos cabrones amarillos amenazan con matarme. Está todo fuera de control. Soy muy viejo para esto. Así que me vais a decir qué diablos pasa aquí. Vamos, soy todo oídos. Señor Vinci, mire. No sé qué diablos está pasando. Créame. Yo y yo no tenemos nada que ver. Eso no es lo que quiero hoy. Ya, bueno. Ese es su problema. Porque nosotros no sabemos nada de esta mierda. Pues qué pena. Por fin. Tenemos poco tiempo. Debemos hacer algo. Venga. Intentaremos romper la tubería. Venga, ayúdame. Yo solo no puedo. Muy bien. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Otra vez. Dos, tres. ¡Coteren por culo! ¡Cabronazo de mierda! ¡Ven aquí, cerdo! ¡Ven aquí, cerdo! ¡Ven aquí, cerdo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adelántate, te cubro. ¿A dónde coño te crees que vas? ¡Eh, Dios! ¡Bárbaros escapa! ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¡Bárbaros escapa! ¡Bárbaros escapa! ¡Bárbaros escapa! ¡Vamos, ¡Bárbaros escapa! ¡Bárbaros escapa! ¡Bárbaros escapa! ¡Bárbaros escapa! ¡Suscríbete! 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 ¡Mueve el culo aquí, Vito! Vito, me han jodido bien. Creo que necesito un médico. Vale, vamos a llevarte al gringo. ¿Qué pasa? ¡Mierda! El pecho, cuando respiro. Creo que tengo rotas algunas costillas. Tranquilo, el greco te va a curar. Sí, claro. Joder, cada vez que tos es como si me apuñalaran en el pecho. Ponte cu... Cómodo. Cuanto más te quejes, peor te sentirás. Oye, Vito. Gracias por venir a por mí y por estar a punto de morir. Eh, somos socios, ¿vale? Como siempre. Recuéstate antes de que me manches los pantalones de sangre y te pegue una puñalada en el pecho. Has elegido un mal momento para hacerte el gracioso. Ah, mierda. ¡Joder! Ya, mierda. ¡Suscríbete! 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 Vale. Al menos eso estará resuelto. ¡Suscríbete! ¿Os sorprende? Tanta sangre, tanta muerte. Es el modo de vida que habéis elegido. Un día se os acabará la suerte. Podríais ser vosotros los siguientes. Ya vale de sermones, Doc. ¿Puede atender a Joe? Sí, pero tendrá que esperar mientras juro a Antonio. Está bien, doctor. Muy bien, pasa. Arregla las cosas con Bruno, ¿vale? Y Vito. Gracias. Claro. Mejórate. ¡Suscríbete! Díctor. ¡Gracias! 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 Eh, tengo que ver a Bruno. ¿Tienes la pasta? Sí. ¡Pues pasa! Tienes suerte. Estábamos a punto de irnos. Buenas tardes. ¿Tienes mi dinero? ¿O quieres ampliar el plazo? Aquí tienes. Debo admitir que esto me sorprende. Oí que tuvisteis algunas... complicaciones. Pues sí. Me han dicho que Henry ha muerto. Lo lamento mucho. Isaac, cuéntalo. Así que vuestro pequeño negocio salió bien. Tienes tu dinero, ¿no? Vale, vale. Es que ha habido mucho jaleo en la ciudad. Los chinos creen que los italianos los han atacado. Así que van a por Vinci. Eso no es bueno. No es bueno. ¿El préstamo que pedisteis tiene algo que ver con eso? Perdona, Bruno. No es asunto tuyo. Vale, gracias, Isaac. La deuda está saldada. No sé ni cómo te llamas. Vito. ¿Vito qué? Vito Escaleta. Ah, ¿Escaleta? Conocí a un Escaleta una vez. Pero debo decir que tú eres mucho mejor pagando tus deudas que él. Su pobre esposa tuvo que hacerlo por él. Así que tú le prestaste el dinero a mi padre. Ja, ja, ja. ¿Tu padre? Oh, de tal palo, tal astilla. Veo que no lo apruebas. Pero yo no le obligué a pedir prestado, ¿verdad? Igual que tampoco te obligué a ti. Si necesitas un préstamo, ya sabes dónde estoy. Claro. No, no. No podía dormir. Todo estaba mal. Y las cosas iban a empeorar. Descubriría la verdad tarde o temprano. Y entonces Falcone iría por nosotros igual que los chinos y Vinci. Al principio no imaginé nada de esto. Soñaba con dinero, coches, mujeres, respeto. Libertad. Supongo que más o menos conseguí todo eso. Pero también vino la cárcel. El miedo constante. Y la sangre de mis amigos. Me había librado durante un tiempo. Pero mi suerte se acababa. Solo era cuestión de tiempo. Sí, diga. Pito, soy Eddie. Mira, necesito que... A ver si acierto. Necesitas que vaya ahora mismo. Y armado. Por una vez no es así. Carlo quiere verte en el planetario. ¿Ha dicho de qué se trata? No. Será mejor que vayas cuanto antes. No conviene hacerle esperar. Adiós, Vito. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, viejo. ¿Qué haces por aquí? Sube al puto coche ya. Ahora. ¿Y tú eres...? Es nuestro amigo, el señor Chu. Vale, ¿qué te pasa? Esto va de ti, Lito. La has cagado pero bien. Has provocado una puta guerra. No tengo ni idea de qué me hablas. No me jodas, chico. He olvidado más cosas del negocio que las que tú jamás aprenderás. La mitad de nuestros chicos han muerto, la mitad de los del señor Chu también. Y los federales no nos dejan descansar. Por tu culpa. Leo, oye. Si no fuera por mí, ya estarías criando malvas. Me vas a prestar mucha atención y me vas a hacer caso. Lo que hiciste en Chinatown fue por ese gilipollas de Henry, ¿no? ¿Sabes para quién trabajaba cuando murió? ¿Cuando lo masacraron? Trabajaba para los federales. Era un puto soplón. Por eso la gente del señor Chu hizo eso. Y por eso los federales andan detrás de Carlos. Pero yo no me olvido de mis amigos. Cuidaste de mí y yo cuidé de ti. He pedido algunos favores. Y te he conseguido la oportunidad de enmendarte. Vale, te escucho. Te vas a librar de Carlos. Nos harás un favor. ¿Y si me niego? Morirás. Frank y el resto de la comisión te quieren muerto. También el señor Chu. Para colmo, respondiste por un soplón. ¿Crees que Carlos lo va a dejar estar? Eres hombre muerto. ¿Cuándo? Ya. Cada minuto que esperemos, se lo damos a los federales. Se ha refugiado en su observatorio. Sabe que pasa algo. Carlos Falcone puede ser muchas cosas. Pero no es tonto. Vale. Para el coche. Recuerda. Es tu última oportunidad. De tay. Bien. Arriba. Es. Ed. Arriba. Gracias por ver el video. 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 Perseguimos vehículo a la fuga. Recibido. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira quién ha venido. ¿Te mandan a ti? Qué insulto. ¿Qué te han contado, Vito? ¿Que si me matas, estás perdonado? ¿Crees que vas a irte de rositas después de todo lo que has hecho? Los imbéciles como tú no tienen en cuenta los detalles. Pero Joe sí lo entiende. ¿Verdad, Joe? ¿Qué coño es esto? Podría preguntarte lo mismo. Qué curiosa es la lealtad, ¿eh? En este negocio la amistad no existe. ¿No te lo explicó tu viejo amigo Leo mientras le chupabas la polla en Chirona? No eres más que un puto títere, Vito. Siempre lo has sido. ¿Cuándo vas a entenderlo? Joe, tienes que confiar en mí. ¿Crees que me importan los federales o esos viejos cabrones de la comisión? Te están utilizando. Igual que te utilizó Clemente. Igual que yo te utilicé. Lo mismo que te utilizó ese traidor de Henry. Respondiste por esa mierda. Lo metiste en mi casa. Y ahora, gilipollas, vas a pagarlo caro. Adelante. Ve. Si vas a disparar, hazlo ya. ¿A qué esperas? Vito. Carguémonos ese capullo. Recuerda lo que hablamos, Joe. ¿Vas a echarlo a perder? Ya. Dos. ¡Ya! Vuelto. No querría ponerme a malas contigo. ¡Vamos, Peter! Soy el mejor. Joder, no lo sabes hacer mejor. Te vas a enterar. Ya. 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 No tenéis ninguna posibilidad. No podáis matarnos a todos. Estáis locos, ¿verdad? ¡Vウach! ¡Vam102! Ah. ¡Ah! Venga, cabrón. Se acabó, joder. ¡Tarde o temprano acabaré contigo! ¡Sal de tu agujero, puta rata! ¡Cúbreme, Vito! ¡Piensa algo! ¡Ven, deprisa! ¡Cúbreme, Vito! ¿Sabes una cosa, Carlo? Me he tirado los últimos diez años matando gente. Maté por mi país. Maté por mi familia. Maté a todos los que se interpusieron. Pero esta vez... es por mí. ¿Qué? Joder, espero que sepas lo que haces. Tranquilo, todo va bien. Ya verás. Y... ¿Qué te estaba diciendo antes? Nada. Me había propuesto algo. Eso es todo. Sí, lo suponía. ¿Qué tipo de propuesta era? Quería que te matase. Me dijo que me nombraría capo y que tendría a mi gente. Ya sabes, todo aquello que siempre he querido. ¿Sí? ¿Y por qué coño no lo has hecho? ¿Recuerdas que me debes cinco pavos? No, 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 no. ¿Qué coño es esto? No pasa nada. ¿Ya está? Hecho. Muy bien. Esto habrá que celebrarlo. Venga. Vamos al burdel. Me parece bien. Acompáñame, Vito. Tenemos que tratar otros asuntos. Muy bien. Allí nos vemos. Vale. ¿Cuál es el secreto? Eh, ¿qué coño ocurre? ¿A dónde llevan a Joe? Lo siento. Joe no era parte del trato. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!